Muy bienvenidos al programa Visión de Futuro. Qué placer es compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Gracias por cada vez que se comunican, que se contactan con nosotros. La verdad que es hermoso poder orar, compartir las cargas y también escuchar los testimonios de lo que el Señor hace. Esa es la parte más hermosa, poder compartir esa gracia que se ha manifestado sobre cada uno de ustedes. Y Dios envió a Jesucristo no solamente para bendecirnos en el área espiritual, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino que trajo también esa redención que alcanza nuestra economía, nuestras finanzas y todas las cosas que nos rodean. Así que hoy queremos hablar de ese tema. Ya continuamos. Aquí comienza el programa Visión de Futuro, con los pastores Omar y Alejandra Cabrera, trayendo un mensaje de fe y poder. Y como siempre, ¿no? Hay alguien que me acompaña. Omar, qué lindo. ¿Qué le vamos a hacer, no? ¿Por qué decir eso? No, dije, dije por así. No, no, disfruto cada instante a tu lado. Ay, qué lindo. Y yo pensaba, ¿no? Porque en estos tiempos... Cuando vos pensás, oh, oh. ¿En qué está tan de moda el tema de hablar en contra de la teoría o la teología de la prosperidad? ¿Cuál es la diferencia entre la bendición de Dios y todo esto de lo cual se habla en estos tiempos? Bueno, yo creo que tiene que estar el balance. En inglés, el movimiento de fe exageró en presentar esto del name it and claim it. Yo digo que es mío y ya está. Si todo lo que pisara la planta de mi pie será mío, voy a la concesionaria y pongo el pie arriba del carro, del auto, del vehículo y ya. Y no, no es así. Y también creo que la diferencia más grande es que uno, la teología de la prosperidad, apunta solo a mí. Es totalmente egocéntrico o egoísta. Ahora, la bendición que Dios me quiere dar tiene un propósito. En Deuteronomio capítulo 8, Dios le dijo al pueblo, yo les voy a dar el poder para adquirir las riquezas a fin de confirmar mi pacto con ustedes. Y antes les dice, no digas que tu brazo te logró esto ni que tus fuerzas obtuvieron aquello. Dios les proveía la tierra prometida, viñedos que no plantaron, ciudades que no edificaron, trigo que no plantaron. O sea, Dios les proveyó todo. Pero muchas veces está esa actitud, ah, mira lo que yo logré o mira lo que yo obtuve o lo que. Cuando ese es el sentir, yo creo que Dios no está en mucho en el asunto. Él quiere bendecirnos, pero bendecirnos para que seamos un canal de bendición a otros. Que el mundo vea tus buenas obras y glorifique al Padre que está en los cielos. Las buenas obras se tienen que hacer y necesitas para eso recursos. Exacto. Nosotros sacamos a unos 100 jóvenes en la época de vacaciones invernales. y vamos a visitar ciudades carenciadas y les llevamos comida y les llevamos palabra y oramos por los enfermos. Hacemos buenas obras, pero no es gratis. No. No es gratis, ¿no? Las toneladas de comida que donamos, de hecho, por lo general, para traer doble bendición a la ciudad, compramos en mayoristas de la misma ciudad para que, aparte de repartirlo a los pobres, la ciudad y los comerciantes y los que tienen grandes empresas, también sean bendecidos y beneficiados por esta obra de amor, estas buenas obras que hacemos, que terminan dándole la gloria al Padre que está en los cielos. Pablo dice en 2 Corintios 9, versículo 8, O sea que la bendición que Dios me da no es para mí, es para que yo sea un canal a los demás. Papá solía decir, bendiciendo, te bendeciré. Y las bendiciones del Señor se mantienen fluyendo a mi vida mientras yo me mantengo dando. Proverbios 11, 24, se nota que escribí algo al respecto de esto, ¿no? Dice que el alma generosa será prosperada, pero el que retiene vendrá a menos. Dios me bendice, pero no para mí. Para acaparar. Para acaparar, para acumular. Mirá, existen todos estos graneros, ¿y qué sabés si te morís hoy? Lo que dice Jesús en su parábola. No, 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 Él me da la bendición para que yo pueda ser ese instrumento de Dios que demuestre la gracia, el amor, la misericordia, la bondad, el interés de Dios por el que está necesitado. Y que eso simplemente sea el instrumento que Dios usa para expresarlo al que está desnudo, está enfermo, está en la cárcel, al que está solo y nadie lo visita. Jesús dijo, me vestiste, me visitaste, me diste de comer, me vistes en la cárcel. Señor, ¿cuándo? Cuando se lo haces a los más pequeños de estos, me lo haces a mí. No sé si te respondí... Perfecto. Es lo que yo creo. Sí. Es lo que practico y como iglesia lo practicamos. Sí, sí, pero es como que muchas veces como para compensar se va también para el otro lado, y es como que se niega ese poder de Dios, el deseo de Dios de bendecirnos. Así como el péndulo se fue exageradamente para, tengo que ser multimillonario, tengo que tener el auto más grande, el celular más gigante, la casa que todos envidien, porque si los drogadictos tienen eso, ¿cómo yo no voy a tener que soy hijo del rey? También cuando el péndulo se fue para el otro lado, terminamos deshonrando al Padre de las luces, de quien desciende toda buena dádiva y todo don perfecto, y hasta entramos en un espíritu de miseria, de pobreza, de escasez, de orfandad. Tal cual. Porque si nuestro Padre tiene cuidado de nosotros, como dice Pablo, aún antes que le pidas, el Señor ya sabe qué necesidad tenés. Pero presentale tu petición. Sí, sí, sí. Con acción de gracias. No, es Jesús mismo, pienso en Mateo 6, 33, buscar, y todas estas cosas por las cuales los demás, los gentiles, se afanan, ¿no es cierto? Mi Padre se las va, el Padre sabe las necesidades que tenemos. Pienso también en el apóstol Pablo cuando habla de sé contentarme con mucho, sé vivir, y sé vivir de esta manera y de esta otra, ¿no? Creo que también eso trae como un balance, ¿no? Sea que tenga abundancia, sea que viva escasez, en todo he aprendido y estoy con... Y ahí es donde dice, Filipenses 4, 13, Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Exacto. Creo que los que citan todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no entienden el contexto en el que Pablo lo decía. O sea, todo lo puedo, tener abundancia, puedo tener escasez y amar al Padre de esa manera. Hay muchos que temen la abundancia porque piensan que los va a corromper o que los va a hacer olvidarse del Señor. Me encanta la oración de David, que en mi prosperidad no me olvide de ti, o que en mi pobreza no te niegue. El reconocer que todo proviene de Dios y Él lo da cuando a Él le parece correcto. Así como yo no le daría las llaves de mi vehículo a una criatura, tampoco el Padre me da cosas que en este momento yo no sé cómo lidiar con eso. No he llegado a la madurez, no he llegado al crecimiento, al conocimiento. Los discípulos no entendieron a Jesús cuando dijo, ¡Ay, qué difícil es pasar! Que un rico entra en el reino es más difícil que pasar un camello por el ojo de una aguja. Y Él estaba hablando de los que confían en las riquezas. Y por eso es que Pedro dice, ¡Señor, lo dejamos todo por servirte! Y Jesús le dice, ¡Sí! Y vas a recibir cien veces más. O sea, a Dios no le cuesta traer bendición a mi vida. De hecho, Él dijo, te quiero enriquecer a fin de confirmar mi pacto. Tal cual. Si haces pacto con el Señor, tenés preparada una vida de bendiciones. Pero hay muchos que no están dispuestos a poner la confianza en Él y siguen poniendo la confianza en lo material. En las cosas. En las cosas. Si Dios me las da, la pregunta tendría que ser, Señor, ¿qué hago con esto de lo que me haces administrador? ¿Cómo lo debo usar? ¿Cómo lo debo invertir? ¿Es mío? No. Es del Señor. Y yo solo soy administrador. Por eso es que en Romanos dice que los administradores sean hallados fieles. Cada vez que viene una bendición a tu vida, tendrías que preguntarle al Señor. Señor, ¿qué querés que haga con esta bendición? Bendición. Con ese corazón, sé que Dios va a poder seguir confiándote mucho más. Te invitamos a conocer y hacer parte del Centro Regional Cuyo, el cual cuenta con 10 lugares de reunión y su sede central en la ciudad de Mendoza. Los pastores Fabián y Alejandra Barros te esperan en bandera de los Andes 927, San José de Guaymallén, todos los domingos a las 10 horas. En Génesis, cuando el hombre peca, sabemos que Dios trae una maldición sobre la tierra, cardos, espinos. Te producirá. Te producirá. Con el sudor de tu frente ganarás tu pan. Y sabemos que Jesús, a través de su sangre que él derramó, quebrantó esa maldición de pobreza, de miseria, de escasez. Pero que hay mucha más riqueza en la palabra del Señor acerca de este tema. Bueno, la naturaleza divina es una naturaleza de generosidad. Dios no hace nada en la naturaleza escaso. Aún cuando el pueblo de Dios le pide, pensá en el agua que brotó, que pudo satisfacer a más de dos millones de personas que estaban en el desierto, o cuando vio las codornices. Y juntaban de a montones. Y el que juntó menos había juntado 27 montones. Y un montón era lo que entraba en la mula, en la espalda de una mula. Cuando Dios provee, provee de esa manera. Pero tenemos que aprender quién es nuestra fuente. Quién es el que nos provee, quién es el que nos da. Y que el que nos da es generoso. Y si tenemos que ser imitadores de Dios, y que Dios nos creó a su imagen y semejanza, ese tiene que ser nuestro corazón. Dios está interesado en nuestro porvenir. Por eso es que Jesús decía en lo que citabas de ahí de Mateos capítulo 6. No te preocupes, qué te vas a vestir, qué vas a comer. Mirá los vidrios del campo, cómo los viste el Señor. ¿Y las aves del cielo? Si las cuidas, ¿y cómo no te va a cuidar? Y eso es lo que yo veo en toda la Biblia. Cómo Dios en el momento de necesidad siempre trajo esa provisión. Cuando Elías declara esa sequía, cuervos le dan de comer, provisión divina. Termina de secarse el arroyo, los cuervos no vuelven más. Bueno, andá esta viuda, yo me encargo, porque la harina no escaseará ni el aceite menguará hasta que llueva de vuelta. Tres años comió por la palabra que Dios había declarado. Y de esa manera Dios cuida a aquellos que hacen pacto con Él. Estaba la mujer sunamita y cada vez que venía el profeta Eliseo, lo atendía. Hasta se desvivió tanto por el profeta que le hizo una habitación, le puso una cama, una mesa, una lámpara, una silla. O sea, cosa que cuando venga el profeta y pase, y venga y se quede, instintivamente en esa naturaleza divina, el profeta dice, bueno, ella me aprobilló de todo esto, ¿qué puedo hacer por ella? Porque así es el Señor. Nunca le vas a poder dar más al Señor de lo que el Señor te termina dando, porque cada vez que le das se convierte en una semilla. Y por ley, cada semilla que plantamos va a traer, sí o sí, una cosecha. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, de eso cosechará. Recibe el milagro, Dios le da a un hijo. Otro de los milagros es que ese hijo se muere un día en el campo y la mujer corre al profeta, el profeta va, lo encuentra en el cuarto que ella había provisto, que se convirtió en un cuarto de resurrección. Y ahí el profeta trae de vuelta a ese hijo. Había un favor y una gracia divina porque esta mujer entendió los principios del reino y era generosa. Cuando venía una gran hambre en toda esa zona que por siete años iban a ser vacas flacas y espigas flacas, el profeta va y le dice, ¿no? Segunda de Reyes 8, habla el profeta Eliseo con la mujer a quien le había resucitado el hijo y le dice, Levántate, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. Porque Jehová ha llamado al hambre, la cual vendrá sobre la tierra por siete años. Dios no hará nada sin revelarlo a su siervo a los profetas. Y si crees a los profetas, vas a ser prosperado. Así que esta mujer se va, va a vivir con los filisteos por siete años, se fue ella y toda la familia. Y dice, cuando pasaron los siete años, la mujer volvió. Y fue a implorar al rey por su casa y por sus tierras, recuperar lo que perdí. Y yo creo en un Dios que te da el poder para recuperar lo perdido. Él restituirá, como dice Joel 2, los años que perdiste. No solo los recursos, él va a hacerte recuperar hasta el tiempo. Entonces el rey estaba hablando justamente con el criado de Eliseo, que se llamaba Giesi. Y le dice, contame las maravillas que hizo Eliseo. Cuando uno se enfoca en las maravillas, se abre para los milagros. Se desatan citas divinas. Se abren puertas que ni te imaginás. Si lo único que haces es enfocarte en lo negativo, y sí, esa va a ser tu cosecha. Pero el rey le dice, contame las maravillas. Cada vez que contamos milagros, es como que la presencia de Dios desciende y se desata para un próximo milagro. Y sería bueno que nos cuentes alguno de los tuyos. Entonces, escribime ahí a omar cabrera, arroba, visiondefuturo.org. ¿Qué milagro recibiste del Señor esta semana? No vayas al cajón de los recuerdos, al primero que recibiste. No, no, no. Esta semana. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Entonces, le empieza a contar al rey, Giesi, que el profeta había revivido a un muerto. Esta mujer tuvo un hijo y esto pasó. Le cuenta. Y justo en ese momento llega la mujer con el hijo. Casualidad. Casualidad divina, diría yo. Y le dice, entonces dijo Giesi, rey, señor mío, esta es la mujer. Y este es el hijo al que Eliseo revivió. Entonces, la mujer le cuenta desde su perspectiva la historia. El rey le preguntó a la mujer y ella se lo contó. Tremendo. Lo que habrá sido ese día en la corte, ¿no? Yo creo que se desató el poder de resurrección ahí también. Entonces le ordena al oficial, hagan que le devuelvan a esta mujer todas las cosas que eran suyas. Ella fue por sus tierras y su casa. Pero Dios, que te da mucho más abundantemente de lo que pedís o lo que entendés conforme a su poder, que se desata en tu vida, dice, y también todos los frutos de su tierra, uno diría, bueno, por ese año, en esa última cosecha. Dice, no, desde el día que dejó el país hasta ahora, siete años de intereses devueltos porque ella fue generosa y fue obediente cuando el profeta vino y le dijo. Cuando yo me abro al poder de Dios, el poder de Dios me salva, me sana, pero también ese poder me da a mí la gracia para poder adquirir las riquezas. ¿Para qué? Para confirmar que tengo pacto con Dios. Y si estoy en pacto con Dios, no me lo voy a quedar yo. Voy a ser el instrumento que Dios use para que otros sean bendecidos, que otros conozcan ese Dios de amor, ese Dios de misericordia. Acá el profeta vino y le trajo palabras de precaución. Luego el rey extiende su cetro de favor y ella recupera todo. Dios puede hacer lo mismo en tu vida. Si necesitas recuperarlo todo, en instantes vamos a orar para que lo que hayas perdido, Dios lo restituya. Para que puedas ver la mano del Señor desatarse trayendo bendición, restitución, restauración. Si te hundió la hacha, Dios la va a hacer flotar, la vas a poder recuperar. Si tus hijos se van a terminar siendo esclavos, Dios te va a bendecir y vas a poder saldar todas tus deudas. Dios va a hacer un milagro tremendo en tu vida. Así que quédate con nosotros y prepárate para lo que Dios va a hacer a través de este tiempo de oración. Ahora, los libros de Omar y Alejandra Cabrera también se encuentran disponibles en iBook Store. El poder de la generosidad y por casa, cómo andamos y reconstrucción total. Descúbralos en su formato electrónico para disfrutarlo en la comodidad de su computadora, tablet o teléfono inteligente. Sé que la fe está ahí afianzándose, fortaleciéndose. Sé que el Señor te ha estado mostrando y revelando a través de su palabra, su verdad. Y sé que este es día de liberación, de restauración a tu vida. Sé que el Señor va a resucitar esas finanzas. Quizás hay tantas cosas que perdiste, pero el Señor, este tiempo, creo que empieza un tiempo, Omar, de restitución. Restitución, restitución. Cosas que hasta te habías olvidado de que cuentas que no te pagaron, cosas que no te habían saldado. Dios se va a mover en este tiempo, trayendo su bendición y su pacto se va a confirmar en tu vida. Amén. Me gustaría orar declarando que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade aflicción con ella. Señor, yo me paro en la brecha por aquellos hijos tuyos que han sido blanco del enemigo, que han experimentado destrucción y ataques y robos. Señor, en esta hora yo te pido que tú levantes un muro y un antemuro alrededor de ellos, que ellos puedan sentir que sus entendimientos son iluminados para conocerte como aquel Padre de las luces de quien desciende toda buena edad y baidón perfecto, como el Dios de amor que abre la ventana de los cielos y derrama bendiciones sobreabundantes, como aquel Dios poderoso que hace pacto con nosotros y nos da el poder para adquirir las riquezas. Señor, aquí está tu pueblo. Algunos atrapados por un espíritu de miseria, de pobreza, de escasez. Señor, Señor de confusión, yo te pido en esta hora que tú los liberes, que tu luz ilumine sus entendimientos y que puedan ver a la luz de la palabra que tú eres un Dios género, que tú nos amas de tal manera que nos das lo más preciado que tú tienes, a tu Hijo, y que juntamente con tu Hijo tú estás dispuesto a darnos todas las cosas. Señor, que a partir de hoy comience una nueva etapa, una etapa de restitución. Aunque hayan pasado siete años o quince años o veinte años, Señor, que puedan recuperarlo todo. Así como David pudo recuperarlo todo cuando fue saqueado por el enemigo, que tu pueblo pueda recuperarlo todo y ver tu mano de poder y tu mano de generosidad y tu mano de bendición. Te bendigo. Que Dios bendiga todo lo que toque en tus manos. Que seas obediente al Señor y veas como Dios te pone por cabeza y no cola, estarás encima y no por debajo. Vas a prestar y no necesitarás pedir prestado. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un placer poder compartir con ustedes este tiempo. Que la palabra de Dios te ilumine. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por ver el video.